Ya sabe, las personas que luego nos quejamos de la vida o las personas que nos volvemos dependientes de alguien emocionalmente o nos preocupan las cosas, vivimos ansiosamente, eso es energía de separación. ¿Te vas a dar cuenta cómo cuando las personas andamos por la vida dormidos? O sea, viviendo anclados en el ego, anclados en energía 3D, en energía de separación, en polaridad, en justo, injusto, correcto, incorrecto, bueno, malo, juzgando la vida y sintiéndonos estos seres céntricos, protagonistas de la vida, juzgando lo demás, teniendo expectativas de las personas y de la vida. ¿Por qué? Porque pues como yo soy el importante, pues la vida tendría que satisfacerme o tendría que cambiar para satisfacerme. Y cuando vivimos anclados en ese ego que nos vuelve víctimas, que nos hace sufrir, que nos vuelve personas, personas, pues, que vibran bajo, personas que, ya sabes, las personas que luego nos quejamos de la vida o las personas que nos volvemos dependientes de alguien emocionalmente o nos preocupan las cosas, vivimos ansiosamente, eso es energía de separación. Y lo que pasa ahí es que imagínate que vas a hacer una cueva oscura y nuestro ego es como que una linternita, una lamparita que ilumina solamente un rayo de luz en frente de nosotros, pero que solamente nos permite ver un pedacito del panorama. Entonces, nada más podemos ver esto, a donde estamos apuntando, y se siente peligroso, se siente tenebroso, se siente como que un lugar en donde en cualquier momento puedo voltear y va a haber un peligro, alguien me va a dañar, alguien me va a lastimar, alguien me va a engañar, alguien me va a hacer algo. Y cuando encendemos una antorcha, es como que la cueva se ilumina. Y es cuando vemos que, sí, no nada más existimos nosotros como protagonistas de nuestra vida, sino que existen otros protagonistas de sus propias vidas. Así que si existen otras personas, cuando se expande tu conciencia y empiezas a verte reflejado en otras personas, empiezas a reconocer al otro como parte de ti, como parte de este caldo cuántico del que somos parte todos, porque la única parte de ti que te hace creer que eres tú, es tu ego. Por eso le llamamos encender la antorcha. Y el simple hecho de que tú ya estás aquí aprendiendo estos conceptos, el simple hecho de encender esta antorcha en nuestra mente, por lo menos momentáneamente, porque luego se empieza a querer apagar, ¿verdad? Pero cuando la mantenemos encendida, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas cambian para muy, muy bien.